Muy buenas tardes, información de último minuto, a esta hora nos trasladamos al salón de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, nuestra compañera Indira López con más detalles. Muy buenas tardes, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, cuando la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes, bueno, voy a retirarme el tapabocas para dirigirme al país. Me acompañan en esta comparecencia el canciller de la República, el embajador Félix Plasencia, me acompaña el agente de Estado para los Derechos Humanos, Larry Deboe. Bueno, queríamos compartir con el país una información muy importante. El día de ayer, Venezuela entregó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe contentivo de evidencias sobre el daño que ha causado las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. Es un informe del caso Venezuela 2, conocido así, caso Venezuela 2, donde nosotros ya habíamos venido, como ustedes bien saben, desde el año 2020, cuando se remitió a este caso ante la Corte Penal Internacional. Específicamente el día 13 de febrero del 2020, remitimos a la Fiscalía un caso llamado así, dado que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de asesinato, de persecución, de exterminio y otros actos inhumanos contra la población civil venezolana, cometidos con conocimiento por autoridades del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que se llama exprofeso, en conocimiento de lo que se estaba haciendo, un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Esto, según el Estatuto de Roma, en el artículo 7, constituyen delitos de lesa humanidad. Estoy dando los antecedentes para que se entienda bien en qué etapa nos encontramos. El 13 de febrero del año 2020, bueno, se presentó, se dio esta remisión ante la Corte Penal Internacional. Allí nosotros expusimos que existe un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, de medidas que a pesar de haber sido adoptadas en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, el efecto y el daño se causó en territorio venezolano. Ustedes bien saben que las medidas coercitivas unilaterales son extraterritoriales, son ilegales porque violentan nuestra jurisdicción y de esta manera, pues, nosotros hemos podido demostrar el daño que han causado en territorio venezolano. Yo traje algunas de las confesiones que en su oportunidad fueron consignadas en el mes de marzo del año 2020. Nosotros compilamos toda la serie de leyes, órdenes ejecutivas y todos los instrumentos que constituyen estas medidas coercitivas unilaterales contra el país, pero también las confesiones. Traemos apenas algunas. El 9 de enero del 2018, voy a hacer una traducción libre, el Departamento de Estado, no sé cuál es la Cámara, de Estados Unidos, dijo la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han forzado al default, al gobierno de Venezuela, tanto en la deuda soberana de la República como en la deuda de PDVS. Ellos confiesan que fueron ellos quienes causaron el default de Venezuela. Y estamos viendo un colapso total de la economía. Es decir, nuestra política está funcionando, nuestra estrategia está funcionando y la vamos a mantener. Esto fue un comunicado oficial del Departamento de Estado el 9 de enero del 2018. Ellos lo dicen, lo vamos a mantener. Nuestra política está funcionando, nuestras acciones están funcionando, nuestra estrategia es efectiva para causar el colapso de la economía venezolana. Ese mismo año, el exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dice congelemos todos los bienes de la empresa estatal Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima en territorio estadounidense. Bloqueemos 7 mil millones de dólares en activos, más de 11 mil millones de dólares en ingresos estimados por exportaciones durante el próximo año. Confesiones de un crimen. Son delitos de lesa humanidad. Y sus altas autoridades lo decían abiertamente. Lo hicimos nosotros. Tenemos la voluntad además de hacerlo, la intencionalidad de hacerlo. Están todos los elementos para demostrar que se cometió un crimen, pero además, ¿quiénes son los autores de ese crimen? Luego el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, dice, textual, abro comillas, si vamos a sancionar a PDVSA tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. En este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. La confesión de un criminal. Están aceptándolo, están admitiéndolo, lo hicieron ellos, saben el daño que están causando y dicen que deben acelerar todo este proceso de daño al pueblo venezolano. 23 de enero también del mismo año del 2018, Pompeo, exsecretario de Estado, la CIA ayudó a las sanciones contra Venezuela y dice textual, la segunda o tercera batería de sanciones obedecen a recomendaciones de la central de inteligencia, CIA, hechas al presidente Donald Trump. Él lo dice como una gran gracia. Hemos recomendado atacar al pueblo venezolano. Toda esta batería de sanciones fue ideada por la agencia de inteligencia. Una gran gracia. Los que cometen crímenes piensan que es una gran gracia. Y luego en marzo de este año, 2021, Craig Faller, jefe del Comando Sur, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, continúa en el poder con el apoyo de Cuba, Rusia, Irán y China, a pesar de las fuertes sanciones al país bolivariano, a fin de perseguir la destrucción de la economía venezolana. Si ha aplicado la presión diplomática y económica adecuada, no ha dado el resultado deseado. ¿Cuál es el resultado deseado para ellos? A ellos no les importa el sufrimiento que han causado al pueblo venezolano. No les importa, lo dicen. Si hay que afectar a los niños, lo afectamos. A mujeres, hombres, a toda la población civil, a los adultos mayores. No importa. El resultado para ellos era desconocer la voluntad del pueblo venezolano que eligió legítimamente, en un proceso electoral, reeligió al presidente Nicolás Maduro. Tiene un objetivo político. Derrotar un gobierno no alineado con sus intereses, no sometido a sus mandatos, a sus órdenes, no extorsionable. Y por eso se fueron contra toda la población civil. Y por eso cometen delitos de lesa humanidad. Bueno, en ese mismo mes, de marzo del 2020, nosotros consignamos, compilamos, todas las medidas coercitivas unilaterales. La primera de ellas, dos leyes, del año 2014, que es la que sustenta la primera orden ejecutiva de Barack Hussein Obama, declarando a Venezuela una amenaza inusual al gobierno de los Estados Unidos, a su política exterior, a la seguridad de Estados Unidos, y la ley de ayuda de emergencia, asistencia a la democracia y desarrollo en Venezuela. Son dos leyes que sustentan todo este entramado del bloqueo criminal contra Venezuela. Esto desarrolló siete órdenes ejecutivas con importancia económica, con importancia geopolítica, la primera de ellas, el presidente Barack Hussein Obama, declarando a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, lo cual es muy peligroso. Luego, órdenes ejecutivas, donde inicia el bloqueo a la industria petrolera en el año 2017, en el año 2018, en el año 2019. Todas estas órdenes ejecutivas dirigidas a asfixiar, como lo dijeron sus autoridades, a la economía venezolana, causar el colapso de la economía venezolana. Y principalmente causar la caída drástica, dramática y severa en los ingresos en divisas de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, igualmente afectó lo que ustedes ya conocen, el desapoderamiento del oro venezolano que está depositado en el Banco de Inglaterra, más de 31 toneladas de oro desapoderadas al pueblo venezolano, el bloqueo en cuentas extranjeras de recursos líquidos, más de 7 mil millones de dólares están bloqueados en bancos en el extranjero. De igual manera, se sancionó a 192 personas, una barbaridad. Nosotros ya tenemos todo el levantamiento en el observatorio contra las medidas coercitivas unilaterales. Venezuela, en un corto periodo de tiempo, en cinco años, se ubica en el quinto lugar de mayor número de medidas coercitivas unilaterales en comparación con otros países, una treintena de países sancionados ilícitamente en el mundo. Bueno, 192 personas sancionadas, 150 empresas sancionadas, las cuales 10 propiedad del Estado y 140 propiedad privada. El sector privado también se vio afectado. De ellos también tenemos sanciones de estas empresas en 26 países del mundo. Una cosa bárbara. 69 embarcaciones sancionadas, 30 buques petroleros sancionados, 58 aeronaves sancionadas, que nos coloca dentro de los primeros países el viceministro de Política Antibloqueo. Tiene un relato muy detallado de todo este tema, de cómo fue el entramado de estas medidas coercitivas unilaterales. Bueno, en el año 2020, además, nosotros demostramos ante la Corte Penal Internacional, junio de 2020, el impacto de este bloqueo criminal en el control de la pandemia COVID-19. Hay una carta que envía el 25 de marzo el presidente del Banco Central de Venezuela al Citibank, donde Venezuela tiene depositados 342 millones de dólares. La respuesta que le da el Citibank es que los recursos del Banco Central de Venezuela están sancionados por el régimen de sanciones de los Estados Unidos. ¿A qué se refiere? A un robo descarado. Y le dice, además, en esta carta, mira, yo no puedo atender tu requerimiento de dirigir recursos para comprar vacunas, medicamentos, para comprar equipos para el control de la pandemia, sino que, además, ese dinero, los 342 millones de dólares, fueron transferidos a una cuenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El robo descarado de recursos líquidos de Venezuela. Un robo descarado. Bueno, recientemente ustedes vieron que de ese dinero, Estados Unidos le pasa al jefe de la banda criminal, Juan Guaidó, le pasa recursos para pagos de abogados y para su manutención. Recientemente, 6 millones de dólares le fueron transferidos a este criminal, Guaidó, para que siga cometiendo sus fechorías, sus felonías, con dinero de todos los venezolanos, a quienes se les negó para atender la pandemia. Un asunto vital de salud para el pueblo de Venezuela. El impacto que ha tenido la pandemia en el mundo entero. Y Venezuela con recursos bloqueados que se destinan, bueno, para que Guaidó pueda atender a su familia, para que Guaidó pague abogados y se robe el patrimonio de todos los venezolanos y las venezolanas en el mundo. Es una cosa realmente descarada. Bueno, nosotros presentamos justamente el impacto que ha tenido este bloqueo criminal en la pandemia. ¿Cómo Venezuela hubiese podido tener mejor desarrollo que los que tenemos si hubiésemos tenido acceso a estos recursos? Bueno, ustedes bien saben todo lo que ha tenido que hacer el presidente Nicolás Maduro gracias al apoyo de China, de Rusia, de Irán, de la India, de Turquía, de Cuba, para nosotros afrontar esta situación como un pueblo en unión, preocupado por la salud. Un pueblo consciente en control de la pandemia. Pero sabemos también lo que han hecho el extremismo y el gobierno de los Estados Unidos. perseguir nuestros recursos, negar los recursos para la atención de la pandemia. Una acción criminal. Nadie puede dudar de eso. En abril del 2021 igualmente nos dirigimos a la Corte Penal Internacional y allí presentamos el informe de la doctora Elena Duato, que ustedes bien saben, una relatora independiente del sistema de Naciones Unidas que midió el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute y garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Allí en ese informe también está muy detallado el impacto en salud, en educación, en alimentación, en nutrición, el impacto en todos los programas sociales que ha tenido este bloqueo criminal. E igualmente se entregó en abril del 2021 el informe de la organización auditora del gobierno de los Estados Unidos que depende del Congreso de los Estados Unidos. Allí textualmente dice la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, sus siglas en inglés son GAO, admite que las sanciones de Estados Unidos contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía y generaron obstáculos a los trabajadores humanitarios. y dice contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana principalmente a limitar los ingresos de la producción de petróleo. Aquí está muy claro confesión nuevamente William Castillo. Esto se presentó repito en abril de 2021. Bueno el día de ayer nosotros dirigimos una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional doctor Karim Atmat Khan donde este es el informe damos detalle de el daño que ha causado el bloqueo criminal contra Venezuela. Eso que confesaron dijeron vamos a hacer colapsar vamos a causar sufrimiento a la población civil no importa lo hicieron con conocimiento del daño que estaban causando exprofeso lo hicieron sistemático generalizado sin distinción ustedes allí ven no solamente al Estado venezolano al sector privado de las empresas mayoritariamente son privadas en 26 países del mundo está el relato completo del daño que se ha causado y yo quiero mostrar algunas láminas que ya hemos también el país alguna las conoce donde mostramos la caída de los ingresos como ellos lo dijeron afectar PDVSA si ustedes ven hasta octubre de 2017 Venezuela comparado con lo que se llama el grupo control otros países incluido Europa África y nuestra región todos se comportan de manera similar incluso durante la caída de los precios en el año 2015 pero en el 2017 con las sanciones a la industria petrolera viene el colapso en la caída de la producción y el colapso la asfixia en el ingreso de divisas de nuestro país allí se nota muy claro es uno de los que hemos también consignado de igual manera cómo se comporta la caída de la economía en general tal como ellos lo confesaron vamos a hacer colapsar la economía venezolana bueno la caída de los ingresos en divisas también obviamente tuvo una caída del producto interno bruto venezolano de la economía venezolana muy dependiente de materia prima en divisas aquí se ve de igual manera lo que se llama el grupo control como venezuela que es la línea roja incluso estaba por encima de países europeos en años anteriores y luego de las sanciones en el 2017 contra la industria petrolera bueno el colapso aquí está lo que ellos confesaron ahí está el daño causado de igual manera ha consignado información sobre la industria productora de medicinas en venezuela más de la mitad de transnacionales productoras de medicamentos en el país se fueron a partir 15 filiales de empresas farmacéuticas en el año 2016 y es la caída que vemos en producción de medicamentos daño causado por este crimen confeso por sus autoridades luego vemos el impacto también en salud y tiene que ver con recursos congelados a nivel internacional ahí están recursos congelados para vacunas vacunas administradas pentavalente la antineumococo la valente ahí están toda la afectación para rotavirus disteria sarampión afectando sobre todo a la población infantil yo tenía por acá aquí está la muestra novobanco donde le decimos que transfiera para pagos de esta vacuna a la organización panamericana de la salud y la respuesta es que esto está congelado hemos consignado también estas pruebas de igual manera hemos demostrado el impacto en materia de agua potable es una cosa bárbara tenemos respuesta de todas las empresas proveedoras de equipos de bombas de equipos de energía para estas bombas donde dicen que no pueden suministrar a Venezuela sencillamente porque están bloqueadas yo traje algunas eso ocurre con hidrolago con hidrocentro con hidrocapital con el sistema falconiano de agua aquí está 20 de noviembre del 2020 la empresa le dice queremos transmitir nuestras disculpas por la demora en el envío de bombas restantes le dicen a hidrocapital la empresa entre las causas que han propiciado retraso podemos citar la situación de bloqueo que vive el país efecto de este crimen confeso de igual manera imagen de bombas sumergibles fuera de servicio y entonces le dicen a la empresa a la hidrológica venezolana respecto a las tres bombas tales y tales y tales informamos que las mismas no podrán ser importadas por los momentos debido a que la empresa X está inhabilitada producto de las sanciones impuestas por la OFAC para la comercialización de equipos y partes en nuestro territorio nacional le dice el representante de esta empresa transnacional el representante de Venezuela que está firmado esto ha sido consignado también a la fiscalía a la corte penal internacional luego empresa X a la gerencia de hidrolago le dice que lamentablemente no pueden recibir el sistema Rolls Royce para energizar las bombas de agua puesto que las compañías operadas en Venezuela se les ha prohibido comercializar por las sanciones impuestas tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea lo cual hace esto imposible consignado ante la corte penal internacional esta es una naviera igualmente que iba a traer repuestos bombas para la recuperación del embalse de la mariposa y la planta de la mariposa y allí le dicen que debido a las sanciones tanto de Estados Unidos como la Unión Europea no hay posibilidad de que barcos transporten estos insumos para Venezuela confesión de una naviera imposibilitada por el bloqueo criminal contra el país estamos dando apenas una muestra pero este informe está muy completo tiene además anexos aquí estamos mostrando el daño como lo hemos reflejado en estas en estas láminas luego mostramos la caída en la importación total de alimentos a partir de las sanciones a partir del año 2014 recordemos también que dentro de las órdenes ejecutivas de estas medidas coercitivas unilaterales se sancionó al programa CLAP de producción y distribución de alimentos para el pueblo venezolano confeso deliberado exprofeso afectar el sistema de alimentación del pueblo venezolano y de la importación de alimentos igualmente la caída en disponibilidad de proteína para nuestro pueblo todo esto derivado como lo hemos demostrado el día de ayer en la causalidad de las sanciones bueno estos son algunos de los ejemplos que nosotros hemos consignado de cómo se ha afectado a la población civil de manera sistemática de forma generalizada con conocimiento del daño que se estaba haciendo hemos mostrado también las confesiones así que esto ha sido un proceso que inició en febrero del año 2020 donde remitimos a la corte penal internacional le decimos atención se está cometiendo un delito de lesa humanidad contra la población civil venezolana luego le hemos mostrado todos los instrumentos que sustentan el daño contra venezuela hemos enviado las confesiones directas de las autoridades del gobierno de los estados unidos y el día de ayer con este informe estamos mostrando el efecto y el daño causado en materia jurídica se puede decir que hemos completado el ciclo hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables en esta remisión que se ha hecho a la corte penal internacional para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano bueno afortunadamente ustedes han visto al presidente Nicolás Maduro haciendo frente a este grave daño causado actos inhumanos que constituyen asesinato exterminio persecución contra nuestra población y el presidente Nicolás Maduro actuando para revertir este proceso ustedes lo han escuchado nosotros no pretendemos victimizarnos ni andar llorando por el bloqueo criminal pero si demostrar al mundo los crímenes que se han cometido por parte del gobierno de Estados Unidos y quienes se han sumado a este bloqueo criminal contra Venezuela impactando a su población en materia de nutrición de nuestros niños hemos también consignado evidencias datos del impacto que ha tenido en la población infantil no solamente en vacunación sino también en alimentación así que bueno queríamos compartir con el país la entrega de este informe y que el pueblo venezolano tenga la certeza del compromiso del gobierno bolivariano de defender los derechos legítimos de nuestra patria de defender la felicidad de nuestro pueblo y defender la soberanía irrenunciable y la independencia nacional de Venezuela muchísimas gracias agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez Gómez quien daba un amplio informe de lo que ha sido esta presentación en defensa legítima de la república bolivariana de Venezuela ante la corte penal internacional para denunciar una vez más estos delitos de lesa humanidad que se han constituido a través de un conjunto de sanciones que ha venido aplicando el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela de una amplia cronología de lo que ha sido la afectación en materia de salud de alimentación también de atención a la pandemia por la COVID-19 y Venezuela se mantiene firme de pie para decirle al mundo que los derechos sociales son siempre garantizados por el gobierno bolivariano sin embargo continúa esta denuncia y seguirán todas las acciones jurídicas a las que tiene derecho la república bolivariana de Venezuela con esta información devolvemos el contacto al estudio adelante